Asistimos al sexto certamen de cortadores de jamones aquí en la ciudad de Estepona... ...organizado por Popi y que bueno estamos aquí a la espera de que vengan ya... ...todo el mundo ya a inaugurar oficialmente este festival, este certamen... ...y que bueno va a durar del 9 al 15 de este mes de agosto... ...todo el mundo va a poder disfrutar de un buen plato de jamón de 5 ojota... ...o de un plato de queso o de embutido por 5 euros cada platito de jamón... ...bueno, bueno, bueno, así que hay que aprovechar y disfrutar de esta jornada... ...aquí mismo en la playa, un sitio privilegiado muy bonito para pasear... ...y aprovechar también para venir con la familia, con los niños, con todo... ...bueno, pues bienvenido una vez más, un año más... ...a este sexto certamen de cortadores de jamón Ciudad de Estepona... ...en el sexto certamen mundial de los cortadores de jamones... ...vamos a hablar con la gente aquí de Estepona, a ver lo que nos dicen... ...buenas tardes señora, que le gusta, vamos a apoyar y todo... ...a ver, a verlo... ...ya, ¿se año ya? ¿usted ha venido todos los años? ...yo sí, porque soy de Sevilla, pero vengo todos los años aquí y lo veo todos los años... ...bueno, estoy muy bien, porque si ya también estaba haciendo una calor... ...y la tela... ...y bueno, aquí os gusta ver jamoncito, los embutidos, el queso... ...yo soy en Ceuta, pero vive aquí también... ...pero vive también aquí, nací en Ceuta, pero me crían este Pona... ...ya está, me gusta porque nací, pero yo soy... ...de poner a este poner a... ...a verdad, además de verdad... ...a ese certamen de jamones... ...bueno, también lo he probado... ...hay que probarlo, verdad, ya... ...me compro un platito... ...a uno o dos de los que están ahí... ...le compro porque va a mi casa y me lo dea... ...ya lo conoce... ...cualidad, porque lo paséis muy bien en este certamen... ...gracias, igualmente... ...igualmente... ...bueno, aquí nos encontramos con más personas muy simpáticas... ...que nos va a decir, ¿de dónde es usted? ...vivo aquí, llevo tiempo aquí... ...pero si yo te valenciana... ...sí, me te ponas... ...ya que te consideras te ponera... ...¿y qué te parece el certamen de los cortamos? ...muy bonito, viene mucho famoso y todo... ...sí, ¿qué tal? ...tú sabes cortarlo o no... ...qué difícil, yo tampoco... ...yo mejor que me lo de cortadito... ...yo soy de Triana, vivo en Triana... ...claro, pero tiene mi padre... ...el piso lo compro aquí hace 20 años... ...y aquí estamos... ...divinamente, muy preciosa... ...cada día más bonita... ...estar tarde lo tiene todo precioso... ...y qué le parece el certamen de los cortadores... ...muy muy bueno, muy bien... ...y yo me voy a ver la actuación... ...y tocó también las para mi canto... ...porque yo canto también... ...que le gusta cantar... ...el plegario, soy hermana de Triana... ...el reciente... ...con 40 tiene Sevillanita... ...también... ...la que sacaron... ...nueva de Manuela... ...manuela... ...así de todo... ...bueno, yo le cuento... ...cuando pasa por el puente... ...Triana... ...contigo vida mía... ...por mirarte solamente... ...Triana... ...me muero de alegría... ...porque tienes unos ojos... ...Triana... ...igual que los luceros... ...Triana... ...igual que los luceros... ...y una clase de hechura... ...Triana... ...que vale el mundo entero... ...si por otro me dejara... ...Triana... ...de pena moriría... ...cariño... ...te quiero y te querré... ...eres mi norte... ...mi guía... ...Triana... ...Triana... ...y olé... ...pero qué arte... ...déjame que te dé un beso... ...vaya arte... ...vaya gracia... ...por luego después... ...me voy allí... ...y me voy a cantar también... ...pues ahí estaremos nosotros también... ...en la padereta... ...yo me pongo en la padereta... ...ah pues yo... ...yo me voy a cantar plegarios... ...de Triana y de todo... ...muchas gracias... ...que siga conservando esta alegría... ...gracias señoras... ...miguel Mateo... ...que nos revela su edad... ...97 años... ...lo creí... ...pero bueno... ...que me diga la fórmula... ...para conservar... ...le voy a echar una poesía... ...cuando yo vine a esta tierra... ...que decía... ...vine de tierras lejanas... ...cargado de esperanza... ...y vosotros me acogisteis... ...dándome alegría en el alma... ...tuvo mi corazón... ...una encrucijada... ...por todos los pueblos... ...que yo pasaba... ...y empeñé mi memoria... ...mirando al mar... ...y el mar Mediterano... ...y la felicidad... ...en Estepona que de... ...los más bonitos Andalucía... ...su gente son admirables... ...a vuestro lado... ...para siempre quedó... ...hasta que Dios me llame... ...viva Andalucía... ...qué bonito... ...bueno me ha dejado... ...sin palabras eh... ...enhorabuena... ...creo que memoria... ...como se recuerda usted... ...de todos sus poemas... ...lo escribe usted... ...escribe escrito por usted... ...por claro que quiero que me... ...miren... ...de mi tierra está Estepona... ...carretera y túneles... ...sensacionales... ...es a la distancia que hay... ...de mi tierra está Estepona... ...sin temor a marear... ...estepona... ...tierra pacífica... ...mora y cristiana... ...siendo a esta tierra... ...es mi tierra soñada... ...son tus calles... ...y tu plaza... ...de elección de la esperanza... ...que el viajero que viene... ...se quedarán en esta plaza... ...con ese cerro Talanto... ...llamado Sierra Bermeja... ...es un regalo de Dios... ...quiza la naturaleza... ...perdonarme a los amigos... ...ayudarme en mi tristeza... ...que mi esposa de arriba... ...os dará la gracia a todos... ...por ayudarme en mis penas... ...bueno pues la verdad... ...que esto es genial... ...eh... ...yo creo que eso... ...y a ustedes bien... ...y encantado de conocerles a ustedes... ...muy bien... ...ya tenemos más ocasión... ...de que me recite más... ...que me he quedado con ganas de más... ...eh... ...que coste... ...le haré una posición... ...ah mismo que no tengo papel... ...le haré una posición... ...yo tengo... ...ah no se lo doy yo... ...digo... ...ah ahora mismo le doy el papel... ...no se lo doy... ...una guitarra... ...sigue sonando... ...por ti guitarra... ...yo voy cantando... ...canto de amor... ...ay... ...canto del sueño... ...por ti guitarra... ...yo vivo y siento... ...cuantas veces... ...el genio no duerme... ...ay, cuantas veces... ...el genio se aparta... les voy a explicar lo que dice la poesía os dedico a para elena y pepe os dedico esta poesía con todo mi corazón porque antes fui del campo y ahora soy escritor el escritor desea mucho amor y felicidad y que viváis como yo con 97 años miguel mateo un servidor toma el bolígrafo bueno por fin podemos hablar con pop y con un año más hay que felicitarlo este sexta certamen después de todo el éxito obtenido durante años y años no podía faltar este año y el año que viene el otro y el otro esperemos que se haga muchos años la verdad que cada año se va un poquito más y creciendo poquito a poco invitado especiales este año este año va a ser bona viene beatriz jarrín que es la madrina viene oscar igares rafael crema de que está por aquí también ya dando vueltas creo que viene esfuerzo de esfuerzo el porro también viene la jorge espina espino de la novio más de una buena coque también viene ella no te puede decir más porque estoy cansadísimo ya de hoy la cantidad de gente el año pasado cuánta gente pasaron por el certamen dice que tiene un balance más o menos sobre 200 mil personas más o menos esperemos es un día más estos son muchos días hasta el día 15 que todo el mundo va a poder aprovechar y venía a ver y yo concierto cuéntame los conciertos conciertos ya sabéis este año tenemos los centéis ya tenemos también a rafa crema de este bloqueo 4 esta noche 4 esta noche que inaugura la feria tenemos también a estáis para ni marques claro y nos lasco también el juez el miércoles muchas gracias por atendernos y enhorabuena gracias a vosotros bueno la verdad es que radiante como siempre como cada año aquí la madrina del certamen no de certamen mundial gracias cariño muy bien muy bien muy bien feliz es un orgullo sin duda poder ser la madrina de este certamen mundial del jamón seis años de vida que lucen ya como seis espléndidos soles y que esto va cada vez más y mejor y yo creo que es una satisfacción siempre y apoyar algo así y a mi querido amigo pop y pues en fin que más se puede pedir todo proyecto nuevo proyectos nuevos siempre surgen cosas y bueno el 2 de septiembre volvemos en aru cities todas las mañanas en la sexta o sea que feliz muy bien muy bien muy bien muchísimas gracias cariño siempre y un beso a todos y enhorabuena por esas tardes tan especiales por ese programa que hacéis y por ese cariño que la profesión nuestra hay que hacerla y vosotros dais buena cuenta de ello cada año tenemos más brillo cada vez tenemos más colores hacer el jamón del pop y yo creo que va a ser jamón no lo dice no tu fuerza que queda aquí la fuerza de este más fuerte y digo la verdad que te da a ti los años que me llego viniendo aquí a ver pop y por la verdad cada año me encuentro mejor más homenito yo creo que el pop y el jamón que nos pone es tan bueno que nos mantiene todo el año con un brillo y con ojos y con una fuerza increíble un reto especial que contarnos pues si dios quiere el domingo el domingo que viene estoy allí en madrid allí con el programa hd gottales de tele 5 con rizzo y toda esta gente se lo verá y ahí intentaremos batir un récord del mundo y si puedo se lo digan a pop y también a la gente de estepona que no consigas y muchas gracias y pensé moviéndose al compás corazón de cristal como me hace llorar tu guitarra es inmensa como las aguas del mar bueno aquí tenemos al club de al club de fans del torero no claro de los carigares bueno aquí rafael que madre saludándolo toda la gente de estepona y mañana rafael fíjate en otra línea todo el mundo cuando ha llegado rafael y saludándote qué tal que tu programa bueno bien bien yo me alegro eso significa que llegamos al público que es lo mejor que podemos hacer estoy encantado me parece extraordinario a pop y lo conozco desde hace ya unos cuantos años como es un fenómeno ahí con el cortando jamón pero la verdad es que hay que ser muy inteligente muy decidido y tener mucho empuje y valentía para llevar a cabo lo que estáis viendo esto es espectacular y que cada año está mejor así que nada maravilloso muchas gracias y mañana os espero aquí tú lo sabes no yo creo que ya mucha gente lo sabe que a mí me encanta la música me gusta la música la música que se baila el rock and roll las canciones de toda la vida de las generaciones que ahora tienen 40 50 60 años y que han crecido con esa música y mañana yo me voy a tirar al ruedo le voy a echar valor y con el grupo eso es la tibiba la banda de la tele vamos a hacer bailar a todo el mundo así que os espero a todos sábado día 10 11 y media aquí en el certamen mundial de jamón pop y ciudad de cepona con toda mi buena intención espero que lo disfrutéis muchas gracias adiós gracias que tienes aquí un club de fan que tú no lo sabes hola como estáis la señora de sevilla bueno bueno qué tal cómo lleva la temporada muy bien fenomenal ahí sin parar de trabajar con los negocios y tarifa y aquí con la familia unos días y sin parar estepona siempre sí sí todos los años siempre venimos un par de semanitas siempre estamos en estepona bueno pues como todos los años no yo creo que esto ya está asentado ya está consolidado y la gente espera este certamen como bueno pues como una de las cosas importantes de del verano de estepona no todo el mundo esto todo este paseo lleno de puestos dejamos maravilloso y esta ficción estupendo yo bueno yo digo yo no paro yo estoy todo el día haciendo cosas ahora empezamos a rodar la siguiente serie ahora en octubre y preparando ya todas las cosas para empezar a trabajar de vacaciones nada bueno poco yo estoy ya te digo para tarifa madrid aquí y bueno todo el día lanzando una buena vez que veremos en tu serie te seguiremos como toda esta persona que ha venido a verte muchas gracias a vosotros gracias ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ...que es el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, que está con nosotros, que es un esteponero más, que lleva 30 años veraneando aquí y que hoy nos ha acompañado en la inauguración. ¿Cómo se siente también aquí en Estepona? Bueno, yo al lado del alcalde más votado de España solo puedo decir que quiero parecerme mucho a él para algún día ser alcalde de Sevilla. En segundo lugar, que esta tierra, este mar, esta gente industriosa y con capacidad de hacer progresa a su municipio, lo único que hace es que cuando uno viene una vez a Estepona, ya solo quiere venir a Estepona. Muy bien. Muchas gracias. Los conciertos, que tenemos conciertos también cada día. Sí, sí. Esto no es solamente un festival de jamón. Es un programa cultural, es un programa musical, con conciertos todas las noches. Es un programa muy interesante que complementa todas las actividades que tenemos en Estepona. Estepona se caracteriza, entre otras cosas, por tener un verano cultural, un verano artístico muy interesante, una programación de mucha calidad, muy variada. Y precisamente en este festival tenemos un ejemplo. Bueno, yo feliz, feliz, porque además, como les comentaba ahora, estar al lado de un alcalde merecidamente tan querido y el más votado es también una satisfacción y que esta es mi segunda casa. O sea, para mí no hay año si mis escapadas a Estepona. Aquí tenemos casa desde hace 22 años y para mí es, vamos, es mi segunda casa, es mi segundo hogar. Yo soy leonesa, siempre lo digo, vivo en Madrid y mi corazón un trocito está en Estepona. Mañana es el debut mío en algo que no es habitual en mí, como es la música. Yo en radio y en la televisión me manejo mejor, me suelo manejar mejor. Lo que pasa es que yo la música la he llevado siempre dentro y ahora la cabra tira para el monte y estoy en el monte. Y además voy a tener el privilegio de hacer esto por primera vez en esta ciudad que es tan cercana a mí como es Estepona, porque ya sabéis que los cordobeses, yo soy cordobés, siempre hemos venido a la Costa del Sol a disfrutar de este clima. Lo tenemos cerca y entonces esta es como mi casa, Málaga, mi segunda casa y la Costa del Sol también. Gracias. De verdad que tengo ahora mismo, no lo podéis ver, pero el vello de punta, porque estoy sintiendo mucho estar aquí hoy tan a gusto, tan bien rodeado, pero sobre todo esperando el debut de mañana. Os espero a todos. No adelanto más. Muchas gracias. Gracias. Vamos así, Rafa. Vamos, venga. Gracias. 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 бюкзl de aracena´ Las grutas de la maravillá, yeah. Tienen dos maravillas, no? Es así, no? Es así, no? Efectivamente, tenemos lo que es la gruta de las maravillas de aracena y tenemos eljamón de las flores. El flor sierra de jabugo, es digamos una maravilla de jabugo la que allí hacemos, eh? Entonces bueno, hoy representamos dos maravillas. ¿Y por qué es una maila? Cuéntannos cómo es el entorno, qué hace que estos jamones sean tan especiales. Eh, el entorno es el ideal para este tipo de jamón. Se deja que se haga poquito a poco, lentamente, para que así el paladar y todo lo demás nos llegue mucho más adentro. A la hora de cortarlo, en el corte se ve perfectamente lo que es el jamón, la calidad que tiene. Es un jamón hecho en jabugo, que se deja respirar y se deja hacer. No un jamón que aceleramos el proceso, sino al contrario, un jamón que pasan tres años y pasan cuatro años hasta que al final está en su punto y lo sacamos al mercado. ¿Qué comen estos cerditos? Los cerditos comen mucha bellota, están muy campeados, andan mucho por el campo, juegan mucho por el campo, comen raíces y se alimentan con una alimentación idónea para que ahora el público pueda apagallar un gran jamón. ¿El tipo de curación tiene que tener mínimo un jamón para que ya sea comestible? ¿Está bueno? ¿Está en su punto? Este jamón, concretamente, el jamón de las flores, el flor sierra de jabugo, tiene 30 meses de curación. En el mercado hay pocos jamones que tengan esos meses de curación. Es un gran producto, lo comercializamos a nivel nacional e internacional y la verdad es que gracias al equipo que tenemos, hacemos un gran jamón y la gente nos felicita por ello. Lo demás de jamón veo que tenéis algún tipo de embutidos también, pero claro, aquí la joya de la corona es esta. La joya del jamón ibérico, efectivamente. ¿Tenéis una página web para visitar la página que quiera ya después de aquí, de Estepona, que estamos aquí en este sexto certamen? Sí, bueno, nos llamamos Industria Sierra del Silencio de Jabugo. Cualquiera que quiera visitar nuestra página la puede visitar buscándola en Google, por ejemplo. Y bueno, se va a dar cuenta de que el producto que tenemos a nivel nacional está metido en los mejores restaurantes y las mejores tiendas gourmet de España. Bueno, la verdad es que estamos maravillados con toda la información que nos has dado y de ver este ejemplar, bueno, que es todo un ejemplar. Luego lo probamos, ¿eh? Claro que sí. Gracias, enhorabuena por vuestro producto. Muchas gracias. Bueno, a José Antonio Plaza Fernández ya lo hemos visto más de una vez cortando el jamón. Hoy lo pillamos aquí con las manos en la masa, con las manos en el jamón, mejor dicho, que nos va a cortar aquí unas lonchitas. Vamos a ver de qué parte es y cómo son las partes diferentes en las que se corta el jamón, que son diferentes, ¿sabes? Diferente, ¿no? Sí, mire, ahora mismo estamos en la masa, que se llama el primer corte. Es donde tenemos más cantidad de jamón y donde también tenemos más cantidad de grasita y más beta. Y es donde más sabroso es. El jamón tiene diferentes tipos de tono, diferentes tipos de sabor, según las partes que cortemos. Y ahora mismo estamos en la que más cantidad de jamón nos da, que es la masa. ¿Cuál es tu parte preferida? La mía, pues por ejemplo, el jarrete, la punta y otra que tiene mucho sabor y la que tiene menos grasa es la parte de la babilla, que ya será el segundo corte. Ahora estamos en el primer corte. Amigo, ¿qué opinas tú de las personas que le cortan el tocinito? Dice esto, ¿no? Y se dejan esta parte tan rica que a mí me encanta del tocinito y lo tiran. Le están quitando toda la gracia y todo el sabor, porque la verdad es que el sabor lo da ese tocinito, que mucha gente dice que nos quiere, que engorda, pero yo siempre he dicho que hay productos que engordan más que jamón y que las grasas de jamón y que son menos sanos. Eso es todo rico, rico. Por nada, muchas gracias por esta lesión del corte de jamón. Muchísimas gracias. 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 Y que tengáis mucha suerte. Venga, gracias. 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 ¿Qué cosa, eh? Porque tiene muchas partes y todas son muy interesantes y muy sabrosas, ¿verdad? Es así, ¿no? Hombre, es un poquito, un poquito de sabrosa, cada parte. ¿Cuándo te cortas jamón? ¿Desde cuándo te empezaste con esta...? Llevo seis años dedicándome a esto, profesionalmente seis años, aunque lo conocía, lo trataba, pero profesionalmente seis años. Hace seis años te imaginaba el auge que iba a tener un cortado de jamón que ya no se encuentran cortadores de jamón. ¿Qué va, qué va? Está ahora, está en la pompa, esto de cortadores de jamón, pues está a eso, en la pompa ahora mismo. Está en auge. Bueno, es verdad que ya hay premios reconocidos a los cortadores y, bueno, tú eres uno de ellos, ¿eh? Vamos, yo ahora mismo estoy reconocido pero no tengo muchos premios. Poco a poco se va haciendo. Cuentar un poquito del corte del jamón para ti, cómo lo empieza, cuál es la parte que más te gusta, cómo definirías ese corte. A mí me gusta disfrutarlo, cortarlo y comerme todas las partes, me encantan. A la gente le gusta mucho la zona de la maza, que es esta zona en la que estamos empezando, que es una de las más jugosas. O sea, luego las otras partes son un poquito más secas pero también están muy buenas y tienen sus sabores diferentes, sus partes. Y todo riquísimo. Espectacular. Hasta el hueso luego, el hueso se guarda luego para hacer un cardo. El hueso para hacer un poquito de cardito, ¿verdad? Aquí no se tira nada. Aquí no se puede tirar nada. Pues nada, que disfrutéis, porque yo sé que disfrutáis vosotros con vuestros cortes, hacéis una maravilla, le ponéis todo el cariño. Sí que enhorabuena por vuestros. Muchas gracias. Buen día. Está también el compañero, que también lo vemos ahí. Ahí está el artista. Venga, vamos para allá, hasta aquí, al comp. Bueno, esta noche van a abordar este certamen, el primer día de inauguración. Y abren el certamen ellos, Bordón 4, que están aquí en Estepona. Encantado, porque había gente que hemos conocido del público, que lo conocían, han cantado sus sevillanas, su último disco. Esa sevillana de Manuela Manuela, bueno, es que tienen de todo, porque ellos se deben con todo, con la rumba, con todo. Porque son muy flamenquitos ellos y nos encanta. Bueno, la verdad es que quien no ha escuchado vuestras canciones, ¿no? La de corazón, corazón. Corazón de piedra, que me muero por ella, golpe de taberna, que es la insignia. Y este año hemos grabado una rumba, que es como me duele, y una sevillana que es Manuela Manuela también. Y estamos ahí, estamos contentísimos de estar aquí otra vez, porque estuvimos el año pasado y repetimos este año aquí en Estepona, en el mismo sitio. Y la verdad es que nos trataron fenomenalmente, tanto le damos las gracias a Poppy como a toda su gente. Y el público, maravilloso, ¿no? La verdad es que el año pasado fue apoteósico y bueno, la prueba es que nos han repetido este año. Y esperemos que el año que viene también, porque estamos dispuestos siempre. Mi madre está encantado, se llama Manuela. Hola, hola, hola. Y mi madre Manuela, pues digo, mira. Le mandamos un saludo muy bonito para ella, de verdad. La verdad tiene mucho arte. ¿Qué va a empezar en el escenario? Bueno, empezamos recordando los temas con los que empezamos, corazón de piedra, palazzo de cristal, en fin, con el repertorio nuestro, creo que nuestros seguidores es lo que esperan, claro. Este veranito, ¿cómo lleváis la gira? ¿Dónde vamos a poder seguir viendo? La verdad que hemos hecho ya unas cuantas de, bueno, ya de la gira empezamos hace ya dos meses y la verdad que estamos para arriba y para abajo, no paramos y todavía nos queda, la verdad que nos queda afortunadamente unas cuantas cosas que hace todavía y bueno, mañana vamos a Ávila, mañana nos vamos a Ávila de aquí, salimos para, y luego después vamos a Puerto Serrano, en fin, un montón de, de sitio que estamos ahí a gustito, de verdad. Me falta uno de los compañeros que es que está de relaciones públicas, ¿no? Sí. Estás de relaciones públicas, ¿no? Que es bueno que se incorpora aquí el Mario. Sí. Aquí es nuestro Mario. ¿Qué tal? Ya, por fin, ya se empieza con las relaciones públicas. Martín, se está sacrificando aquí como... Martín, se está sacrificando aquí como... Martín, no te sacrifique tanto, hombre. Me obliga, me obliga. O más duro tiene, eh. A ver, a veces el trabajo tiene estas cosas. Bueno, pero aquello de verdad... No se puede frenar. Bueno, contar un poquito del nuevo trabajo de este disco, ¿no? Que yo quería saber un poquito más, que me contarais cómo ha sido, ¿no? Sí, bueno, hemos hecho los dos singles, estos primeros que han salido, que eran la sevillana de Manuela, y luego la rumba de Cómo Me Duele. Estamos ahí preparando otras cosas más, para que salgan otros singles nuevos, y la verdad, ha inmerso totalmente en los kilómetros de la carretera, con las galas y con los conciertos, y bueno, algunas cositas de televisión que vamos picoteando, y a gustito de estar con toda la gente que nos quiere, que de verdad, que es que es una alegría grandísima. La verdad que es lo que dice Tito, y hoy en esta noche estamos contentísimos de estar aquí, porque Málaga es una tierra que nos quieren mucho desde siempre, desde siempre, y hoy aquí en Estepona estamos deseando de empezar, porque disfrutamos aquí, de verdad. Qué bonito, la verdad que eso. ¿Cómo sonaría este estribillo de Cómo Me Duele? Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele, me duele tu beso, salgo a buscarte, y no te encuentro, cómo me duele, me duele tu beso. Olé. Dame un beso pero sin dolor, eh. Dame un beso, enhorabuena, qué fantástico. Cómo me duele por no tenerlo. Ay, ay, ahí va, ahí va, ahí va la cosa. Hablamos con Roberto Domínguez, que él es venido de Andúja, de esa tierra de Jaén, y nos trae un producto único, y además que este producto ha viajado ya por el extranjero, está teniendo mucho auge, y vamos a conocer el porqué. Bueno, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues, encantado, y no conocía a Estepona. Bueno, estuve esta Navidad en la Feria del Jamón conociendo, pero estuve muy poquito, y la verdad que me ha encantado la playa, y he visto la calidad que tenéis aquí, y le voy a echar el ojo a nivel de familia para venirme de vacaciones. Bueno, la verdad que te lleváis artesanía con el pan, que es como un pan deshidratado. Cuéntame un poco de este pan, cómo fue la idea, y cómo ha llegado hasta el mercado extranjero ya. Bueno, lo que es los panes deshidratados, los crackers, la regañá, los picos, pues son recetas muy metidas ya en la gastronomía andaluza, muy andaluz, ¿no? Dicen que la regañá era un pan que se comía regañadientes en los barcos, en las travesías a las Américas, ¿no? Entonces, de ahí viene un poco el nombre. A mí el nombre de regañá en sí no me gustaba, entonces le intenté buscar una marca comercial que en el norte de España, que no saben lo que es una regañá, pudiera encontrar la elaboración que hacíamos. Entonces, en pan de olivo, estamos en Jaén, estamos en el corazón de Sierra Morena, tenemos olivares por nuestro paisaje y realmente unas calidades de aceite excepcionales, y bueno, el producto va muy maridado, lleva un 13% de aceite de oliva virgen extra de Jaén, que es lo que lo diferencia de cualquier otra regañá que pueda encontrar en el mercado. Esto marida muy bien, ¿con qué tipo de productos puede maridar tu producto? Pues mira, tenemos una variedad muy chula, ¿eh? Porque aquí que estamos, la fila del jamón, yo me gusta preguntar mucho, ¿no? Entonces, la que más se vende es la de sésamo, la de ajonjolí. El sésamo y la ajonjolí lo que nos provoca es una salivación, no estruja, digamos, las papilas gustativas. Entonces, el maridarlo con jamón, lo que hacemos es potenciar los sabores de los ibéricos, de las chacinas, de las charcuterías con las que se mariden, ¿no? Siempre hay que mojarlo con vino, ¿no? Esto es básico. Luego tenemos otra variedad, que es la misma, pero le damos un puntito de sal, porque con ensaladillas rusas, con salmorejos, pues tiene una gracia un poco especial, ¿no? Y siempre se nos queda el regustillo del aceite de oliva al final, ¿no? Lo va a probar, lo va a probar, ¿eh? Me gusta con regañar, ¿eh? No me gusta con otra cosa. María, dámela de romero, a favor. Ay, María, espérate, que María ha sido tu inspiración, ¿eh? Bueno, María me ha probado selectividad y va a ser veterinaria, que me hace falta esa seguridad alimentaria en mi empresa, y entonces le he dicho, venga, que vamos a financiar un poco la carrera y te va a venir y le da su primer empleo, ¿eh? Así que, a ver... Si una a esta le va a poder dar dos o tres carreras. Así que, vamos, ¿eh? Yo creo que sí. María, ¿qué piensas en veterinaria? Veterinaria, ¿no? Sí, en Valencia. Ojalá te vaya muy bien, ¿eh? Bueno, con estos productos no veas tú, a los profesores lo van candilás. Ya verás que sí. Muy bien, y si no lo regañamos, ¿eh? No lo regañamos, ¿eh? Bueno, en Andújar tenemos, podemos presumir, de uno de los mejores romeros, que se produce de la Sierra Morena, y en concreto este viene de Parque Naturales, donde está el proyecto de conservación del lince ibérico, ¿eh? Es decir, ya estamos un romero de altísima calidad. Lo recolectan fresco y nosotros lo desmarcamos un poco, como los espárragos trigueros de campo, y entonces hacemos la elaboración de pan de olivo sin sésamo, pero con romero. Y este producto, pues, me haría muy bien con queso. ¿Dónde podemos comprar este producto aparte de aquí? Que estamos ahora, que tenemos hasta el día 15, que es en Estepona, pero aparte, ¿dónde podemos comprarlo? Bueno, aquí en Málaga llevo un par de años con un distribuidor que es Comercial Galera, que este hombre hace distribución a través de hostelería y tiendas gourmet, sobre todo de productos de queso, y entonces lleva mi surtido. No te sé decir en qué establecimiento se puede encontrar. Tengo una página web para... Tengo una página web, pero aquí cerca, por ejemplo, el Club de Gourmet del Corte Inglés, en Puerto Banu, ahí encontramos, ahí encontramos, y en Málaga en Avenida Velázquez, sello que está, ya no se llama establecimiento, no he podido decir porque no hago yo la... Yo estoy en la panadería. ¿Y una página web? Sí, bueno, www.pandolivo.es o .com, tenemos las dos. Y la verdad que, bueno, que no me olvido, que no olvido, el jamón, el queso y el vino mejor con pan de olivo. Con pan de olivo en el camino. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias a vosotros y por la acogida. Ya sabe, cuando termine los estudios, entrevista que tenemos aquí pendiente, ¿eh? Bueno, pues espero veros estos días y que me hablan mucho más de qué asestación está teniendo para todo el público de Estepona y mucha gente que viene no solamente de Estepona, de Sevilla, de Córdoba, de muchísimas provincias. Algunos nos conocían ya, ¿eh? O sea, algunos han llegado y han pinchado y la verdad que ha sido una serie enorme. ¿Han llegado contenedores a dónde? ¿A qué país? Guatemala, Dinamarca, Eslovenia, Gales, Inglaterra, todo el territorio español. ¿Para cuando lo bendices? Bueno, algo será, Jai. ¡Enhorabuena! Muchas gracias, Jai. Bueno, hablamos ya con un amigo, porque piña siempre está en estos están en Estepona, me encanta Estepona, y ahora con su nuevo luz, porque él vende salud, me decía, y Selena, me tenía que cuidar y me estoy cuidando, y este pan es que es salud, ya lo vemos aquí representado en ti. ¿Cómo estás? Pues nada, aquí muy bien. Un año más, ¿no? Un año más y la mitad de lo que era antes, ¿no? Y eso con muchas ganas de seguir haciendo panes saludables, que el mensaje que tenemos es lo más importante para mí es la salud de mis clientes, y déjame cuidarte. Eso es lo importante que tenemos, que me gusta hacer las cosas bien por la gente, solamente que la gente tiene que darse cuenta en que tienen que cuidarse, que yo por muy buen pan que haga, si no se cuidan ellos, hay que buscar buen pan, no solo mío, sino de muchas panaderías que hay. Bueno, tengo que darte la enhorabuena, porque cada año que venimos siempre tienes premios que te han reconocimiento, que te han dado. El último fue una estrella. Una estrella. Una estrella no han dado la panadería. Mejor panes de España, en innovación, hemos estado en Alemania, como os dije el año pasado, que me iba para Alemania a la que la iba, y dimos un buen repaso allí en Alemania, cuando Alemania es una de las número uno en Europa haciendo panes, y llevamos un pan de tortilla de patata española que le ha encantado. Le hemos hecho un pan de zarzichas, que ellos son los números en zarzichas. Digo, ¿por qué no llevamos las zarzichas nuestras? El chorizo nuestro de pueblo, metido en el pan, que son unos preñaditos que hacemos. Han flipado los alemanes con el bollito de chorizo y el pan de oro, que tiene mucho glamour, que ha impactado también mucho allí los alemanes, y ha gustado mucho lo que le hemos hecho. Vamos a repasar un poquito cómo ha nacido vuestra empresa. Pues bueno, la empresa se fundó en 1940 por José Piña y Manuela Corrales, que son los abuelos de mi mujer, y ahí había luego la segunda generación, después de los abuelos, que fueron las hijas, que fueron tres hijas, que han hecho pan, mujeres solos, haciendo pan durante la segunda generación. Y nosotros, yo y mi mujer, que la panadería tendría a desaparecer. Y yo tenía mucha ilusión por hacer algo bien hecho y hacer un negocio de calidad. Y digo, ¿por qué no hacemos con pan? De repartidor pasé a la panadería y hemos conseguido en 11 años ser la mejor de España en el año 2017, el 2018 una estrella, y este año vamos a buscarla también, la segunda estrella. Y en eso, estamos en la lucha de lo que más me importa es la salud de mis clientes. Y en eso, en hacer pan bueno, con masa madre, fermentación natural, sin aditivos, todo natural, sin prisas. Panes hechos con los cinco sentidos. Que usando los cinco sentidos se usa el corazón, porque si no, no hay corazón. ¿Cuál es el pan estrella de los... porque tiene mucha variedad, entonces uno se vuelve loco y la gente te preguntará, pero dirá el estrella vuestro que... Pues mira, hacemos 170 panes, todos de mucha calidad y muy bueno. El que nos han dado la estrella en 2018 ha sido el cateto este. Esto está hecho con una harina que hemos recuperado antigua en Ronda, se llama el recio de Ronda, es un trigo, un cereal que se sembraba antiguamente en Ronda y se perdió. Entonces existe lo que es la red de semillas, y hemos recuperado ese grano, y hemos recuperado lo que es la historia del cereal de Ronda, que ya tenemos... Llevamos dos años haciendo el año... ...seguiría, me da chiquillo que yo soy de Ronda. ¡Este es la de mi tierra! Pues tenemos cereal de Ronda, de autóctono, del que se comía, del pan que hablaban las personas mayores. El recio de Ronda es el... pues lo hemos recuperado de escuchar a las personas mayores. Pues yo nada más que escucho al cliente. Y esto es una tostadita, esto estoy viendo yo mañana, unas tostadas... ...que quita que el sentido aquí es. Un buen aceite de oliva, como quiera, con un buen café. Aparte que un pan bueno, lo que se concebe y lo que dura, porque tú ves lo que pasa que hay ahora, que enseguida coges mojo y que te dura nada. Nada, es la fermentación natural, es no llevar excesos de levadura, es no llevar mejorantes. El pan este aguanta semana y media, ahora en verano. En invierno, más de dos semanas. Y gasta de principio a fin. No pierdes, no pierdes este pan, no tiras nada, se usa todo. El pan vale dos euros cincuenta, pero es que lo gastas entero. Es decir, te dura dos o tres días, ¿cuánto gasta tu pan dos o tres días? No es caro. Un pan hecho con masa madre, en leña, fermentado natural, porque la producción es menor que una industrial. Y venderlo a dos cincuenta, porque a mí lo que no me importa, no es negocio, es la salud de mi cliente. Ya a dos cincuenta está bien vendido. No hay que venderlo más caro, porque sea mejor hecho. Enhorabuena una vez más, de verdad que soy lo mejor. Y ahora que me has hablado de la levadura recuperada aquí de mi tierra rondeña, bueno, ya te voy a querer toda la vida, así que enhorabuena. Gracias. Sabes que siempre es un placer entrevistarte y dar esta, conocer la salud a todos nuestros telespectadores. Esto es lo más para mí, así que muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Gracias.